Ya viene Gaby Vulcano y nos va a contar para quién juega Mauricio Macri, pero antes pateó la puerta y entró la pecker con cara de enojada. Bienvenida, buenas tardes, Luciana. Bueno, muy buenas tardes, que semana tranquilita, ¿no?, en Argentina. Sí, claro. ¿Sabés qué? Hace un ratito estábamos hablando del aborto, a propósito de algo que dijo Alberto Burry Venegas Lynch, que dice que el que está de acuerdo con el aborto, o la que está de acuerdo con el aborto, tiene que estar de acuerdo con la venta de órganos. Ah, bueno, le agradezco mucho para que un liberal me diga con lo que tengo que estar de acuerdo, porque es todo lo que quería. No hice tu materia, Alberto Venegas Lynch, o incluso te diría que... Burry, Alberto no Burry. Hijo, me gusta cuando mi ley dice hijo, ¿no?, porque en la Facultad de Derecho te la ponían como H, para que justamente la libertad es que yo elija con qué estoy de acuerdo y con qué no, y no que ahora Alberto Venegas Lynch, hijo, nos venga a decir con qué tenemos que estar de acuerdo. No, la venta de órganos es otra cosa. De hecho, uno no vende el aborto ni obliga al aborto forzado. Decide qué hacer con su cuerpo y no que eso se convierta en un negocio que favorece a los más poderosos o a los más ricos y desfavorece a los más vulnerables. No claramente. ¿Qué onda, Lu? ¿Se puede revertir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que consagró el Congreso en una ley? Bueno, Ale, ahí hay dos respuestas posibles, ¿no? ¿Qué, digamos, por qué mi ley vuelve a instalar un tema cerrado? Si lo están instalando las feministas frente a una demonización que va de izquierda a derecha o en el escenario argentino para aclararlo del progresismo popular machista que está en llamas, ¿no? O sea, mi ley muestra muchas más mujeres en el escenario electoral que Unión por la Patria. ¿Qué quiere decir eso? Mi ley mira mucho más los logros del feminismo que el partido que llevó adelante, ¿no?, los logros del feminismo, una vergüenza, el escondite de la agenda de género. Hace pocos días yo te contaba de, creo que la única posibilidad que tendría, de hecho, Unión por la Patria de revertir el resultado electoral, que es polarizar con mi ley como lo hizo, ¿no?, el socialismo con Sumemos en España. Bueno, eso no se hace escondiendo tus temas, sino polarizándolos, ¿no? Yolanda Díaz fue la candidata a la presidencia de Sumar, que le decía justamente a Santiago Bascal, el que le dicen una buena a Javi, poco más se dan besitos, ¿no?, el líder de Vox, a Javier Milei, la que lo enfrenta, Yolanda Díaz, diciéndole a ustedes que se están burlando de la violencia machista, no se escondés la polarización, ¿no? Mira qué interesante lo que estás diciendo. Primer tema. Segundo, cuando te dicen, ¿por qué volver a hablar del aborto en una crisis? Eso me pregunto y se preguntan, ¿por qué volver a hablar del aborto con una ley ya aprobada? No hay ningún motivo para volver a hablar del aborto. Ley sancionada, listo. Eso no es que será ley, es ley, punto. O sea, el que quiere volver a llevar esa agenda, Javier Milei, y yo creo que no lo quiere solo para Argentina, sino para generar un retroceso en la región, porque responden a, mira esta palabra que te voy a dar, que me parece muy importante, a movimientos regresivos y coercitivos, así se lo llama en el mundo, igual que Polonia, igual que gobiernos que quieren hacer retroceder derechos, por eso regresivos. Pero además es evidentemente coercitivo porque hoy la que no quiere abortar, no aborta. Exacto. ¿No? El problema no es la que no quiere abortar, sino sí disputar con un movimiento que más allá de lo electoral y que hoy esté claramente en Argentina en retroceso, fue un movimiento que tuvo incidencia no solo en Argentina, sino en América Latina. Colombia, México, después a través de la justicia, despenalizaron el aborto. ¿Qué leyes argentinas hoy, políticas económicas, tienen incidencia en las regionales? No las vas a encontrar. El pañuelo verde hoy sí, las demócratas te lo enarbolan frente a los republicanos. Entonces se quiere poner un pie sobre esa capacidad de transformación. Si es posible regresar o no al aborto, te voy a decir dos cosas. Si es posible esta idea que dijo Javier Milei con Alejandro Fantino, hacer un plebiscito desde el punto de vista del derecho o no, porque es una ley penal, en la Argentina no se despenalizó completamente el aborto, está despenalizado hasta la semana 14 y después por causales. Entonces, como no es una ley penal, no se puede hacer. Si yo creo que corre en riesgo la ley de interrupción voluntaria del embarazo y muchas otras leyes de que sean derogadas, vaciadas o perseguidas, creo que sí, creo que hoy corren claramente en riesgo los derechos conseguidos. Si querés, escuchamos lo que le dijo Javier Milei a Alejandro Fantino al lunes al otro día de ganar. La ley de interrupción del embarazo o del aborto, ¿estás de acuerdo con esa ley? Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? O sea, a favor tuyo. Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Si los argentinos creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno, claro, esto lo discutimos hasta el hartazgo, ¿no? Hasta el hartazgo, ¿por qué? Las dos veces que, porque hubo una que salió en contra. Es una ley votada en el 2018 con media sanción en diputados, sin la aprobación en Senado. Se vuelve a aprobar por dos cámaras en el 2020. Tiene más de 80 participantes de Argentina y de todo el mundo a favor y en contra. Además, cuando salió en contra, se la bancaron las que lo habían empujado y hasta tuvieron que esperar dos años. Bancate la derrota, esa también es una lección aprendida. Un millón de manifestantes en la calle, un símbolo que hoy es símbolo en todo el mundo. El rating más alto de Diputados TV, la vez que no hay ninguna otra ley, otras te pueden parecer más importantes, menos importantes, no hay ninguna otra ley con tanta participación que haya vigilia, no solo manifestación, sino vigilia y que, como dijo en su momento Ofelia Fernández, la gente haya escuchado tanto los discursos de los políticos. ¡Qué viciado! Si además se pueden derogar las leyes, porque habla de la moral de los políticos, bueno, se pueden derogar todas. Y ojo ahí, porque todas están bien, la ley de educación sexual integral, etc. O sea, podemos decir, no hay posibilidades legales hoy de hacer un plebiscito, pero si creo que hoy en la Argentina corren riesgo todos los derechos que nos hicieron un país de avanzada, creo que sí. Bueno, Lu, me dejan más tranquila. Era lo que quería. Tranco. Luciana Peker con la postura sobre el aborto de Javier Milay. ¿Hay alguna otra cosa? Porque él habló también de educación sexual integral, que no la quiere más. Nosotros conversamos hoy con un especialista en educación que nos habló de las escuelas voucher muy en detalle. ¿Hay alguna otra cosa que vos hayas visto en la plataforma o que destaque, que te preocupe? Sí, hay muchas cosas, Ale. En principio, la ley... Digo de género, digo en materia de género. Vamos, rápido. La ley Olimpia. La ley Olimpia es la ley que yo te contaba de violencia digital. O sea, estás desnuda en una cama, un chico difunde tus fotos sin tu consentimiento. Tiene media aprobación. Todavía no es ley. Bueno, esa ley, los únicos votos en contra son de Javier Milay, de Villarroel y de Carolina Píparo. O sea, cuando le dicen, cuando te dicen que quieren mano dura, no. Quieren mano larga. Cuando dicen que pueden llegar a derogar la ley de educación sexual integral, hoy ha sido claramente la única vacuna contra los abusos sexuales infantiles. Cuando te dicen que quieren mano dura, no. Vuelvo, mano larga. ¿Quién es el candidato vicegobernador en la provincia de Buenos Aires? Hoy, el mayor apologista de los defensores del abuso sexual, entre ellos de un futbolista de Fabri condenado por abuso sexual, que Oneto publicó un examen de Imen de la niña abusada, que era la hijada del jugador de fútbol. Corren riesgo las denuncias de abuso sexual, corren riesgo las denuncias de abuso sexual en la Argentina, claramente. ¿Cómo se llama el candidato a vicegobernador? Francisco Oneto. Francisco Oneto. Bueno, lo voy a buscar porque no lo conocía. Así que uno va descubriendo cosas nuevas, Lu. Mil gracias por este gran aporte. La columna de Luciana Péquer.